Bueno, buenos días. Mi participación aquí hoy es un poco en representación del nutrido grupo de artistas, algunos de talla nacional e internacional, que apoyan este manifiesto en defensa de la libertad de expresión, que secundan organizaciones sociales, a los cuales les pasaré ahora la palabra, y para pedir, de alguna forma, con nuestra firma y con nuestra adhesión, que se unan más compañeros artistas a una causa que consideramos fundamental, y es la de la libertad de expresión. Y hacemos extensiva estas cuestiones a pedir también la libertad del rapero Pablo Hassel y pedir la anulación de los juicios que hay pendientes y de las denuncias que hay pendientes contra 14 compañeras y compañeros artistas. Creemos que la situación ha llegado a unos niveles insostenibles para los que nos subimos a un escenario y, de alguna manera, protestamos contra lo que consideramos que hay que protestar. Y es por eso que, desde Granada, organizaciones sociales y un nutrido número de artistas, entre los que se encuentra el Niño de las Pinturas, Amparo Sánchez, Amparanoia, el José Amaranta Cano, el catedrático, podríamos decir, el decano de los dibujantes españoles, Andrés Vázquez de Sola, y un larguísimo etcétera, estamos aquí y estaremos el día 18 de abril, no me equivoco, el 8 de abril, el 8 de abril, para pedir libertad de expresión, para pedir que se sella esa triada, esa triada represiva de la reforma del Código Penal, de la ley Mordaza, que tanto daño ha hecho a la libertad de expresión en este país, y especialmente en el mundo de la cultura, en el mundo de la música, y para pedir la libertad de Pablo Hasel. Sin más palabras, le paso el turno a algunos de los compañeros, no sé si usted o al SAT. Yo pregúntale. Muy buenas. Yo soy Pablo Cabello, soy el portavoz territorial del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras del SAT de Granada. Con la imprescindible y excelente colaboración de Juan Peñilla, quien nos ha introducido aquí, desde Ustea, el sindicato enseñanzo Ustea y el SAT, llevamos adelante una iniciativa, que es la convocatoria de una manifestación para el día 8 de abril próximo, una gran manifestación ciudadana, en defensa de la libertad de expresión. Granada por la libertad de expresión, libertad a los detenidos, por la reforma del Código Penal y la derogación de la ley Morgaza. Básicamente esas son las ideas fuerzas de la manifestación. Entonces, se ha redactado un manifiesto, que se ha modificado unas cuantas veces, y que hemos conciliado con un resto de organizaciones sociales, y sobre todo, como explicaba Juan, aquí tiene un papel protagónico también el mundo de la cultura, los trabajadores y trabajadoras que lo son del mundo de la cultura. Nosotros podemos representar a otros sectores de la clase trabajadora, y ellos representan a uno de los sectores más represaliados por la ley Morgaza y por todas estas restricciones que imponen la legislación actual y que castigan los delitos de opinión. Entonces, nuestra idea principal es que este manifiesto se conozca, como ha explicado Juan, que sean muchos más de la cuarentena larga de grupos y personalidades del mundo de la cultura que lo han suscrito, y de las veintitantas organizaciones que lo han suscrito también, junto a UTEA y SAL, os pasaremos ahora una relación exhaustiva, para que la tengáis y que no falte ninguna, aunque seguramente en los próximos días se va a ir sumando más gente, y que todo esto desemboque en una gran manifestación ciudadana el próximo 8 de abril. A las 7 de la tarde saldrá una manifestación aquí de la Plaza del Carmen hasta la subdelegación del Gobierno. Ayer mismo, el compañero Juan Valdés y yo, para que yo tuvimos una entrevista con la subdelegada del Gobierno en Granada. Estaba también la secretaria general de la subdelegación y el jefe de todos los asuntos jurídicos de la subdelegación. Y le hacemos hincapié en lo mismo que estamos reivindicando ahora. Nuestra preocupación profunda y grande, nuestra preocupación por los ataques que se están cometiendo contra la libertad de expresión y por la existencia de estas leyes que permiten que todavía los delitos de opinión en el primer siglo XXI, en el año 2021, se sigan castigando. En fin, voy a dejar la palabra, compañero, pero es totalmente inconcebible que en el Estado español tengamos este tipo de leyes. Leyes que han sido criticadas desde la Unión Europea, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito judicial europeo, incluso desde los de nuestro propio Estado y desde Andalucía. Ahora voy a dejar la palabra al compañero. Muchas gracias. Muy buenas. Pues yo soy Javier Valdés, delegado sindical de Usted Educación en Granada. Y, bueno, solamente dos apuntes más a lo que han dicho ya tanto Juan como Paco. Lo primero es un poco la necesidad que veíamos al principio de lanzar esta iniciativa, era cómo pasábamos de un Estado que nosotros creemos que era el Estado natural después de la detención de Hassel, que era un Estado de estupefacción a nivel social y de preocupación precisamente por las coacciones a la libertad de expresión y las represiones, pasábamos de un Estado a otro Estado totalmente diferente en el que se ponían sobre la mesa cuestiones secundarias desde el punto de vista de que no tenían nada que ver de por qué una persona determinada estaba en la cárcel por escribir unas letras o por hacer unos tuits. Entonces lo que queríamos es resituar de nuevo el debate y decir, señores, señoras, lo que ocurre aquí es que hay una falta de libertad de expresión y hay personas enjuiciadas y personas en la cárcel precisamente por expresarse. Y el debate no debe de salir de ahí bajo nuestro punto de vista porque si no caemos en situaciones desde nuestro punto de vista que no tienen sentido que es tener que simpatizar o no con la persona con la que está encarcelada. De eso no se trata esto. De lo que se trata es que hay personas que están en la cárcel o que van a ser enjuiciadas por expresarse. Y eso es inadmisible en el siglo XXI. Por eso esta iniciativa y por eso las listas tanto de personas y personalidades del mundo de la cultura a favor del manifiesto como de organizaciones y de movimientos sociales que apoyan la movilización del día 8 no para de engrosar porque entendemos que lo que estamos haciendo era lo que pretendíamos, que era situar el debate en su sitio. Y es que es inadmisible que personas estén en la cárcel por expresarse. Por tanto pedimos la libertad de Hassel, pedimos la retirada de la triada que decía Juan, entre ellas de la ley Mordaza, reforma del código penal y efectivamente lo que estamos haciendo es una defensa y un canto a la libertad de expresión. Y que no tengamos que coincidir con la persona que se expresa porque eso es la libertad de expresión. Poder escuchar a personas independientemente de si estamos o no de acuerdo con ello. Soy Felipe Alejandro Moreno de la Unión Sínica Estudiantil. Un apunte rápido, ¿de acuerdo? Nosotros apoyamos evidentemente esta organización porque entendemos que la juventud está siendo objeto ahora mismo con estas detenciones no solamente evidentemente de Pablo Faser y de otros artistas sino también de las personas que participaban en las manifestaciones. Una persecución de la juventud, una criminalización de la movilización de los jóvenes y por eso apoyamos esta manifestación y hacemos un llamamiento a todos los jóvenes y las jóvenes y a todos los y las estudiantes para que sigan manifestándose y sigan presionando para que estas detenciones se queden en agua de borrajas y también para acabar con la ley Mordaza y toda la represión que hay ahora mismo con respecto a la libertad de expresión.